Quisiera hablar de ti Y que no salga el agüita de mis ojos Que no tiemble mi voz cuando te nombro Que no pensarte siempre que me encuentro solo Quisiera hablar de ti Y que no sienta estas cosas en mi pecho Como cuchillo que me destrozan por dentro Cuando recuerdo que en mis brazos no te tengo Quisiera hablar de ti Y decir que aún te dejo cuando quiero Que tenemos un amor de sus cobertos Que donde quiera siempre hablan beso y beso Quisiera hablar de ti Y presumirte al mundo con cualquier pretexto Que los detalles no hacen falta en este cuento Que yo te amo y tú me amas por completo Quisiera hablar de ti Y que no sienta estas cosas en mi pecho Como cuchillo que me destrozan por dentro Cuando recuerdo que en mis brazos no te tengo Quisiera hablar de ti Quisiera hablar de ti Y decir que aún te beso cuando quiero Que tenemos un amor de sus cobertos Que donde quiera siempre andan beso y beso Quisiera hablar de ti Quisiera hablar de ti Y presumirte al mundo con cualquier pretexto Que los detalles no hacen falta en este cuento Que yo te amo y tú me amas por completo Pero hablemos de mí Si hubiera hecho todo eso en su momento No te estaría perdiendo